Nosotros somos de la comunidad Triqui, venimos del municipio autónomo de Zafancopala, desgraciadamente desplazadas del estado de Oaxaca. Bueno, cuénteme un poquito, ya aprovechando que toco el tema, ¿hace cuánto tiempo fue que se suscitó esto? Eh, nosotros desde el final de 2009, diciembre, 28 de noviembre, ya casi diciembre, cuando se puso fuerte el problema de Zafancopala, fue cuando los compañeros de Atenco, ellos estaban haciendo su campaña de sus dos expresos, entonces Zafancopala iba a hacer cierre de su campaña de sus dos expresos, entonces a partir de esa fecha de 28 de noviembre fue cuando se aprovechó los paramilitares de poner sitio con el gobierno, porque como nosotros somos autónomos y vamos a recibir una organización de los compañeros, fue cuando se los usó sitio. Fue como una estrategia de ellos de que empezaron a sitiarnos y pues nosotros pensamos de que a lo mejor no quisieron que pasaran los compañeros, pero no lo tomamos de que se iba a quedar sitio ya permanente. Y ya de a partir de eso, pues ya fue cuando se puso sitio y pues ya empezaron a cortar luz, no dejaron que saliéramos de Zafancopala, no dejaron que entraran los maestros, los médicos, o sea, ya cortaron la luz, la información, o sea, dejaron a un lugar ya muerto. Todo lo que sería como a nivel internacional, muchísimas faltas legales, ¿no? Estar cortando las comunicaciones, limitándolos de salud. Fue una situación muy difícil porque estuvimos y sí se pidió solidaridad y sí nos apoyaron sus compañeros, precisamente por eso varios activistas y organizaciones se organizaron la caravana humanitaria para llevar apoyo porque ya muchos estaban mal de salud y de susto de que lo están disparando a diario y no, 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 o sea, fue nada así. Entonces, pues por eso organizó Betty Cariño, Giri Yakola, los El Vocal, los Encontralínea. Iban varias organizaciones de solidaridad cuando fue 27 de abril, cuando lo tomaron en buscada a la compañera Betty y Giri, con todos los que iban, ¿no? Y hubo heridos, los compañeros de Contralínea salieron heridos, los El Vocal también estuvieron desaparecidos, varios compañeros. Así fue una situación muy tensa en ese momento. y pues hasta el momento, teníamos seis meses cuando ellos llegaron con solidaridad porque ya no aguantábamos más y pues lo que fue terminando a los compañeros que los mataron, los paramilitares del sitio de San Juan Compagno. Y ya pudimos resistir más y más que nada también porque pues nosotras las mujeres somos las que nos arriesgábamos salir por la comida y no del día sino en la madrugada. Si me salgo hoy en la noche, me tengo que rezar hasta otro día en la noche porque en el día no puedes hacer libre, te tienen vigilados y todo. Y en cuanto, y si, ya fue cuando se convocó la segunda caravana. Antes de que llegara la segunda caravana fue cuando mataron a nuestro líder moral que encontró Alejandro 20 de Mayo. Y nosotros fuimos el 5 de junio, el 7 de junio para la segunda caravana que no se pudo entrar también. También uno de los primeros asesinatos que tuvimos fue de las compañeras locutoras del radio La Bosque Rompe Silencio Felicita y esta Teresa, que eran las locutoras, pues también los embuscaron en 2008. Igual en abril, el 7 de abril, o sea, como que en abril viene nuestra osalación. Entonces así ha estado en esta situación de San Juan Compala por la autonomía, más que nada, y también, como vieron que se está avanzando su trabajo y estamos organizando, sin el gobierno, entonces, más que nada fue el enfrentamiento de San Juan Compala que nos desplazó. En el sitio de San Juan Compala estuvo nueve meses. ¿Cuánto? ¿Nueve meses? Nueve meses. ¡Wow! Bueno, pues ojalá que ya nazca algo, ¿no? Ya se haga la luz. Sí, porque el desplazamiento fue el 14 de septiembre del 2010 y ya se va a cumplir dos años ese de septiembre que viene. Parece que esa lucha contra las autonomías es definitiva por parte del gobierno y junto a lo del madruguete, porque aquí en la ciudad la expresión de autonomía son las ocupas, es lo más parecido a una autonomía que hay. Y es el mismo caso cuando los de Tepetl fueron al encuentro de anticapitalista, les tomaron su ocupa de aquí de... Ah, sí, bueno. Sí, es como la estrategia que ahora están utilizando, ¿no? Bueno, en la ciudad no pueden hacer sus carnicerías, pero igual siguen aprovechando cualquier oportunidad. Es que ellos no descansan, porque como dice uno, qué casualidad, ¿no? Que los compañeros no están y ya llegan a desalojar. Es como una forma de represión para que veas que no puedes hacer nada, ¿no? O que te tienen vigilado. Sí, sí.